Música Música Que taja fa' Que taja di Que taja fa' Que taja di Que taja fa' Que taja di Iero tu faccio la payatona E faccio payatona Acusi Prima o poi tu lo vai Tu vale a cucinare Que dacha va, que dacha di Tú sin pela, sin pela, sin pela Mamado a chesta, prema de expulsar Que tú cocinabas bien y no te becas Aparto cuando te se ves busando ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué estás ya? 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 ¿Qué tal ya va? ¿Qué tal?